Hasta ahora son 15 los municipios de distintas regiones de Veracruz que tendrán pistas de hielo durante sus actividades decembrinas. Algunos, como Actopan, contarán por primera vez con este atractivo que reúne a familias completas y genera una derrama económica en varios sectores. Además, DECA ayuda a preservar y difundir tradiciones navideñas veracruzanas como la rama, así lo dio a conocer el subsecretario de Atención y Promoción Turística de la Secretaría de Turismo en el Estado, Héctor Aguilera Lira. Entre ellos Actopan, Álamo, Amatlán, Coatepec, Isla, Lerdo, Nogales, Pánuco, bueno, entre las que me acuerdo, Papantla. Entonces, esto sin duda alguna va a generar una derrama económica muy importante porque recordemos que también, de una u otra manera, estas temporadas son muy veracruzanas. El comercio local, desde la venta de productos alusivos a la Navidad, como la gastronomía y hasta la hotelería, serán algunos sectores beneficiados con esta actividad. Se está programando impactar básicamente a todas las regiones del Estado de Veracruz. Efectivamente, las pistas de hielo han sido un detonador muy importante para atraer turismo en esta temporada porque permanecen mucho tiempo en servicio y han sido todo un éxito porque impulsan al artesano, impulsan al comercio local, impulsan al hospedaje, a los transportistas y le da visibilidad a municipios que pocas veces tienen la oportunidad de contar con un atractivo como esto. Turísticamente, la temporada navideña también genera expectativas en municipios de la zona de montaña donde se realizan actividades en entornos boscosos. Así, Veracruz está listo con estas y otras actividades que se realizarán en esta época de Navidad. Héctor Juárez, RTV, Más Noticias.